Con una ceremonia especial desde la Santa Sede, el Papa Francisco nombrará 14 nuevos cardenales, procedentes de España, Bolivia, México, Perú, entre otros países. En una misa denominada con su historio público, el Monseñor Pedro Barreto, actual arzobispo de Huancayo, será designado como nuevo cardenal de nuestro país y recibirá de las manos del sumo pontífice, el birrete cardenalicio, el tradicional sombrero rojo que distingue a los cardenales. Con su nombramiento, Monseñor Barreto se convierte en el quinto peruano en entrar al colegio cardenalicio y el primero que proviene de provincia. El religioso de 74 años inició su formación sacerdotal en la Compañía de Jesús en 1961, realizó estudios filosóficos y teológicos y posee el título de educador otorgado por el Instituto Pedagógico Champañar. En el 2011 fue elegido por el Papa Juan Pablo II como bispo vicario apostólico de Jaén y desde el 2004 hasta la fecha ejerció el cargo de obispo metropolitano en la ciudad de Huancayo. Esta será la primera vez en la historia del país que se tendrá a dos cardenales a cargo de la Iglesia Católica. De acuerdo con las autoridades religiosas, tanto el Monseñor Pedro Barreto como el Cardenal Juan Luis Cipriani trabajarán de forma conjunta.